¡Hola! ¿Cómo se ha quedado de YouTube? Aquí estamos en otro vídeo para el canal Y esta vez les voy a enseñar cómo conseguir mucho, mucho, mucho cemento en ARK Así que nada, dentro del vídeo Vamos a prepararnos para ir Este, en el tiempo libre, farme un poquito de cemento Que ahora, ahorita, les diré cómo conseguirlo Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro La tiro también Vale Sí, oye, vamos a... Se me la envuelve ¡Ah, vale! Quería hacer misiles porque quería también al titanosaurio Entonces, bueno, pero eso luego lo haré Vamos por obsidiana Y os voy a enseñar la manera O para mí la mejor manera de conseguir este... ¿Cómo se le llama? Cemento ¿Ok? Sabemos que con las ranas Se consigue el cemento con los insectos Así que la mejor opción es ir a la cueva de veneno Que ahora que recuerdo Ya vamos a regresar Me cago en... Eh, hola, vamos Ah, me cago en la leche Se me olvida Se me olvida, se me olvida Que necesitamos la máscara Vale, con C Con C Con C, con C Hacemos las máscaras Importante Eso es lo importante Eh, conseguir máscaras Para... Las máscaras de gas Si no pueden hacer todavía las máscaras de gas Y... ¿Cómo se llama? Y quieren mucho cemento Tamear unas tres ranas Irse a la cueva Que creo que hay una cueva Es... Setenta y... Setenta y uno Cincuenta y nueve Más o menos Hay una cueva Y hay bastantes insectos También Así que ahí pueden parmear bastante Parate Parate, parate, loco A loco Vamos a ir metiendo Esto Cien Metemos Y hacemos Cincuenta Pol de Maradacos Y reparamos Las máscaras Obviamente Ah Esto ¿Esto cómo se consigue? Creo que esto Se consigue matando pulpos Si no me equivoco Está la mares también Yo podría dar un tema ¿No? No tengo más máscaras de gas No, pero tengo una Deberío Pod que me voy a llevar Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este... ¿Qué necesitaba? Ya me olvidó Ah, máscara de gas Máscara de gas De hecho Voy a llevarme Todo Por si puedo reparar Todo esto Sí Bueno, esto también me lo llevo De una vez Que eso es para Plantar Plantas Plantas como torretas Vale Vale Ah, bueno Aquí tengo armadura El casco No me interesa mucho El casco Está bien Me voy a llevar Yo que sé ¿A qué me llevo? Ahí me hice Lo voy a quitar Por si las dudas No Quiero que de Alguna razón Mueran No tengo más guay Las guayas de escopeta ¿Verdad? Las guayas de escopeta También las tengo que reparar ¿Y mis guayas de escopeta? Ostras, no me jodas Que los perdí Bueno, los perdí Vale Eh, ¿qué necesitamos? Le voy a subir Velocidad Y esta Vale Vamos a la cueva De los insectos Vamos a dejar que cargue Esa hueva Ya la cargó Vale, perfecto Vale, la cueva de los insectos Está Dentro del Red Bull Así que Consejo que doy Si vas al Red Eh, no es por Si nada más ¿Cómo se llama? Vas a la cueva Si te quieres pasar por ahí Te aconsejo Que si nada más quieres pasar por ahí No puedes Literalmente tú Vas a por ahí Eh, pero bueno Si vas a la cueva Ten Muy abiertos los ojos Boom Tu animal En la Atacar A tu atractivo O sea, lo que te ataque a ti Atacará a él Y Por Eh No sé Uh Ahí está No sé No sé A lo mejor Lleva algo que Algo que ataque rápido ¿Vale? Algo que te defienda rápido Puede ser un Megaterion Un 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 Indesable ¿Vale? Porque si Por alguna razón Te llega A agarrar a un Maldito Eh Tilakoleo Tus bichos Te defenderán Lo matarán rápido Porque El tilakoleo Lo que hace es Bajarte de la montura Entonces Eh Está jodido Si Si lo tienes en pasivo O En neutral Si lo tienes en neutral Hasta que lo ataque A él Va a atacar Entonces Por lo mejor En atacar A tu objetivo ¿Vale? Por ejemplo Antes Antes de entrar Verificamos Lo ponemos a atacar A mi objetivo Que también Si lo atacan A él Pues a Menda Se defiende Así que Está bien Yo paso Por el Red Bull Eh Red Bull Red Bull Si Red Bull No Si No me acuerdo Pero bueno Eh Yo paso por aquí Por el medio Me da igual Porque mi tilakoleo Ataca rápido Cualquier cosa Me defiende Y mata Todos los hechos Vale Es más por allá Tienen de encontrar Un laguito Ah Aquí está Aquí está Aquí está De laguito Creo que Si no me equivoco Por aquí Debe de estar La cueva No 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 Me equivoco Si no Si no Vamos Al lago Ya Ah No 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 Está por acá Está por acá Está aquí De hecho Aquí hay como un caminito Más o menos Vale Aquí está la cueva Dejar a su animal Así Y Ponerse la máscara de gas Porque aquí Te mueres No poco a poco Te mueres muy rápido Así que Hay que obtener Esta máscara Ojo Si les dicen Que se pongan Escubas El traje es el completo De Para nada Para el agua No lo cubren No sirve Literalmente no sirve Les va a bajar La vida Un poquito Pero no Pero no eficaz Vale Aquí tengo dos ranas Que al ser un servidor Nada más de una persona No farmea No O sea Nada más Lo único que carga Es alrededor mío Que es como Un kilómetro Pero por ejemplo Ya Ahorita ya mató Un Pero mira Farmea Literalmente 16 Por una mosca Cuando Cuando ¿Cuánto te cuesta? Te cuesta Piedra Y que la tiene Y aparte te da Que la tiene Eso está súper bien O sea Cualquier rana Estas ranas Están agresivos Así que cualquier rana Que aparezca Cualquier Insecto Que aparezca Se lo va a comer De hecho me llevaría Una rana Espérate Le voy a dar Que me siga Y como me va a seguir Pero en modo agresivo Se va a matar A todo A ver si me sigue Aquí está Aquí está Que va un poco lento Un poco de estúpido Mira Hijo Eso era Otro bicho Esos bichos Lo que te da ¿Cómo se llama? Te atacan Y te hacen De todo Mira Mira Hay que ir Para agarrar Una cosita No es el artefacto Pero aquí puede sacar A ver cosas Vale Ahí veo Bastantes insectos Voy a ver Si le puedo dar No No le voy a poder dar Vale Mira 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 De dos De dos Literalmente De dos Insectos Me dieron Cuarenta Loco Aquí ya no cabe Vaya Curios Acá hay una Esa la Mega negras Mira Tengo que Salir De una parte Que no me quede Bukeado Perfecto Esta parte Está bien Perfecto Dentro de aquí Hay un Huevo Literalmente Hay un Huevo Vale Aquí ya no más Agarras esto La cueva Suele estar Más llena De hecho Si al principio No las Atacas Está mejor Vale Creo que este Camino De hecho Es innecesario Que no más Va a seguir Dar Vuelta Aquí Hay más Veinticuatro Va variando Obviamente Cuatro Medio Medio Negras Si Son Medio Negras Vamos a ir vaciando Poco a poco Me hubiera traído La otra rana De hecho Un artefacto De hecho Me voy a traer La otra rana Para acá De hecho Si van a estar Bastante tiempo Aquí en Esta cueva Os lo recomiendo Que lleven Doble máscara O hasta triple Una Porque los insectos Os atacan A ustedes también Aunque esté sentado Aquí Y eso Se puede ir A la mierda Te puedes morir En cuestión De instantes Entonces Tengo que traerla Aquí Porque aquí De hecho Está el artefacto Ya empieza a matar La sola La rana Ya le doy Que haga Lo que quiera Va a ir a matar Literalmente Todo lo que está Debajo del agua Lo va a ir a matar Para que a mí No No me mate Ni nada Obviamente Hace un huevo de daño Porque son insectos Otra Una Maldita rana No le va a hacer nada La otra ya Se quedó ahí Medio bugada Vamos a hacer un poco También El trabajo Aquí Hay que tener cuidado Que no Vengan Anguilas Ahí está Maté a una anguila Y todos los bichos Son niveles Super altos Así que Os pueden matar Fácilmente Ahí está Que las anguilas Dejan sangre a la anguila Ojo ¿Qué dice Estas Las bichas De Oito No sé Qué es eso Y Esto es Bueno Este árbol Se puede Picar No Porque La rana Está Como un poco Esto Que deja ¿No? La voy a Tomar Yo Ah Quiero matar Esto Lo que está Aquí abajo Esto Son Sanguijuelas Las Sanguijuelas No No va a matar Digo No dejan Cemento No Así que Esto está Super vacío Por lo mismo Que no carga No hay más Cosas Vale Esto es Para subir Ostras Lo que vamos a intentar Tamear Hoy lo voy a intentar Tamear Loco Vale Lo voy a poner En pasivo Neutral De hecho Y que venga Que venga Y vamos a ver Todo lo que tiene Vale Aquí más Cemento Cemento Queratina Queratina Esto es para Invocar a voces Así que va Super bien Va a subir Más daño Vamos investigando Las cuevas Vale Aquí no podemos Pasar Déjenme ver Creo que había Otro camino Si no me equivoco Por acá No Por acá No Es otro agujero Sin salida Vale Aquí lo mejor A lo mejor Sería cuestión De esperarte Unos 20 minutos Fuera de la cueva Y que respawnden Literalmente Todos los Números Todos Todos los insectos De todo Aparecen Aparecen Arañas Creo que Las arañas Nada más Los insectos Venimos Por acá Si No me equivoco Vamos por acá A ver Que por acá Por acá Creo que no Pase Creo que no Oh si Uh Creo que no Pero Me dio esto Bueno Bueno gente Aquí vamos a dejar El video De hoy Es un pequeño resumen De lo que hicimos En directo Por Twitch Así que Si me quieren Seguir por ahí Son bienvenidos Y nada Espero que les haya gustado Comentar, compartir Y se les agradece Nos vemos a la próxima Un saludito Y adiós Bye Woo